Pibe Play presenta Arroba Pibe Play Hola amigos, estamos de nuevo en el garaje de mi primo el Wallpaper que está acá, mirá porque la mamá de él y mi mamá nos dejaron solitos porque salieron anoche las dos juntas fueron a un boliche donde van futbolistas aprovechando que vienen todos de Europa y todavía no volvieron pero lo bueno es que cuando aparecen la mami de él y mi mami a los dos o tres días que salen vuelven con la camiseta firmada desde el equipo de fútbol de jugar que tuvieron y hasta a veces vienen con cinco o seis firmas en la camiseta acá está el Wallpaper que es un genio el Wallpaper es un genio ¿qué está haciendo primo Wallpaper? estoy enviando un submarino noruego que iba para Finlandia lo estoy mandando para el Pilcomayo acá le manejo la altitud y acá la longitud ¿qué pasa Wallpaper? oh mirá el submarino se la pegó a un atunero japonés bueno no puede salir todo bien ya vamos a buscar otra cosa para intervenir por lo pronto vamos a ver esta red social que está causando furor en la World Wide Web se trata del Facebook una red social para fantasmas mirá quienes se abrieron los perfiles Casper el fantasma de Canterville y el fantasma de la ópera si querés unirte a Facebook es fácil hazte fantasma buenísimo y ahora fíjense con lo que vamos a seguir porque el genio de mi primo el Wallpaper está haciendo otra cosa ¿qué está haciendo Wallpaper? está interviniendo al Pentágono así ahora le vamos a mandar dos misiles a Vietnam mirá va a disparar dos misiles desde Estados Unidos a Vietnam a ver dispará ahí tira uno ahí va y tira el otro ¡pum! ahí está bueno ojalá que todavía acertemos y no hagamos como ellos que se la ponían a los colegios rurales de Camboya ahora vamos a ver el concurso más hot de la web seguimos buscando a mis documentos y tenemos más concursantes Mili Talarico 21 años subcampeona del torneo de Counter Strike de Mendoza su frase favorita es haceme control B y decime Marta Celeste Canepa 23 años de Bariloche tiene un máster en Photoshop te agarra una foto de Lita de Lázaro y te la deja como Lisa Lari tiene más de 350 mouse coleccionadas de todos los países y los reúne tocando la flauta a traversa Tina Cerruti 28 años Lanús Oeste tiene el récord de 786 pestañas abiertas a la vez en el Firefox se pinta las uñas y se la seca con el cooler de la CPU 300 hamburguesas con vino 100 papas fritas en bebida en loco 400 gaseosas 200 con hielo y 200 sin hielo me está bien golpeando ¿qué está haciendo mi primo el wallpaper? intervení en un local de comida rápida a las comunicaciones y en una semana o dos los mando a pique eres un genio abajo el capitalismo viva mi primo el wallpaper y ahora vamos a ver esta nueva página de internet que no te podés perder vamos a verla 300 papas fritas con fuchero mercado liebre para comprar conejos y animalitos que corren rápido y todo tipo de lepóridos wikipedia la enciclopedia del terror tiene fotos de su malo bato sin maquillar y la página que va a dar que hablar el próximo semestre www.quienjuegaconferro.com.ar entras y haces clip para poder ganar promociones increíbles y bueno y por ahora no tenemos más nada para mostrarle bueno acá está mi primo el wallpaper que mira con el celular debe estar interviniendo el consejo de seguridad de la ONU no no estoy mandando un mensajito de texto a mamá para que cuando vuelva nos traiga una bolsa de tutuca está en todo mi primo el wallpaper mi primo el wallpaper es un genio la tecnología siempre está del lado de él y ahora nosotros nos vamos pero no tenemos más para mostrarle un consejito aflojenle a la tosta nos vemos vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar